representan los mejores valores y cualidades morales del pueblo por los que fueron propuestos en pleno de las organizaciones estudiantiles y de masas como candidatos a diputados al órgano supremo del estado sesionó de forma extraordinaria la asamblea municipal del poder popular en la capital cienfueguera con la presencia del doctor roberto morales ojeda miembro del buro político y secretario de organización del comité central del partido y la integrante de ese órgano y primera secretaria en la provincia maride fernández lópez de acuerdo con la ley 117 seis candidatos la mayor representación entre los ocho municipios fueron aprobados en territorios como aguada de pasajeros y abreus los aspirantes a representarlos ante la asamblea nacional proceden de diversos sectores de la economía la educación la cultura el deporte también dirigentes administrativos y políticos 20 en total que podrán ser electos por el pueblo en las urnas el próximo 26 de marzo desde cienfuegos aliena armas boris garcía cuartero e ismari barcia sistema informativo de la televisión cubana